Hola, ¿qué tal mis estimados? Bienvenidos una vez más a este canal y a un nuevo video. Señores, en la recién finalizada conferencia para desarrolladores de Apple, una de las más grandes novedades fue la presentación de iOS 16. Aún se encuentra en, digamos que, en etapa de desarrolladores, pues la beta que se publicó recientemente, pues es la primera beta para desarrolladores. Los desarrolladores pueden descargarla, probar el sistema operativo y recomendar mejoras en caso de que las necesiten. Muchos usuarios entusiastas de Apple, entusiastas de la tecnología, han decidido de cargar esta beta pública bajo su propio riesgo. Yo personalmente les recomiendo que instalen esta beta, si la quieren probar, en un dispositivo secundario o por lo menos hagas un backup de tu información en caso de que tengas que restaurar tu teléfono. En el día de hoy lo que voy a hacer es a mostrarte cómo instalar esta beta para desarrolladores, aunque no seas un desarrollador. Así que acompáñame. Este proceso lo vamos a hacer en dos partes. La parte número uno es ir a esta página que se la voy a dejar en la descripción. Le dan a instalar perfil de iOS, por supuesto, le dicen instalar anyway, le dan a permitir y cierran esto. Y ya luego lo que tienen que irse es a su perfil o a sus configuraciones de su teléfono y van a encontrar el perfil descargado. Entramos al perfil descargado, le damos a instalar y nos va a pedir la clave de seguridad de nuestro dispositivo y que aceptemos los términos y condiciones y le damos a instalar. Una vez le damos a instalar, nos va a pedir que reiniciemos el dispositivo. Esto es de manera obligatoria. Reinicias tu dispositivo y luego nos vamos a la segunda parte. El siguiente paso consiste en descargar e instalar iOS 16 y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos a configuración de nuestro dispositivo, bajamos hasta generales, piqueamos ahí y le damos a actualizar software. No va a salir la beta para desarrolladores que luego le vamos a dar a instalar. En mi caso me sale a instalar más tarde porque tengo la batería bajita. Se recomienda por lo menos un 60% de batería. Le damos a instalar, ponemos nuestra clave de seguridad y automáticamente se va a empezar a descargar la actualización, o mejor dicho, el sistema operativo iOS 16. Este tiempo puede tardar más o menos dependiendo de la velocidad de tu internet. En el proceso de instalación se va a reiniciar varias veces el dispositivo. Esto es normal. Una vez ya esté instalado que el sistema operativo suba de nuevo, pues nos proponemos a probar todas las maravillosas novedades que nos entrega esta versión. Y es lo que vamos a hacer justo después. Bien estimados, ahora sí que sí, llegamos al final del vídeo. No quise meterme más en analizar todas las novedades que tiene el iOS 16, porque hay un montón de vídeos haciendo esto y creo que sería un poco más de lo mismo. Pero si aún así quieres escuchar mi opinión al respecto, pues déjame un comentario en la casilla de los comentarios y vamos a ver qué hacemos. Así que muchísimas gracias por llegar hasta este punto del vídeo. Como siempre, si el vídeo te gustó, te voy a pedir a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, que actives la campanita y, por supuesto, reviente este vídeo con un buen like, compártelo y nos vemos en un próximo vídeo. Bye. Chau.